Oye, te he estado observando y ese cambio que quieres realizar a que va, es necesario, a que costo. Para que quieres cambiar, para llenar las expectativas de quien, para ser aceptado por quienes, por los demás, por alguien en especifico y dejar de ser autentico para complacer a los demás en realidad crees que valga la pena. Cualquier cambio que queramos lograr en nosotros es posible, claro que sí, y atinado. Porque si bien es cierto, no podemos cambiar nuestro mundo externo, pero podemos cambiar nuestro mundo interno. Y el cambio externo viene por añadidura. Pero mientras ese cambio interno que queramos dar vaya acompañado de una dosis de ego y búsqueda de aceptación y glorificación, igual nos seguiremos sintiendo insatisfechos e infelices. Y quizá peor cuando caigamos a cuenta que esos cambios que costó realizar en nosotros no han sido valorados. Música 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 Música